Vamos a ver hoy como abordamos la iniciación al teclado funcional al teclado popular lo que llamamos piano funcional entonces vamos a hacer un repaso de las actividades que vendimos durante el mes con eso lo afianzamos y es un material que les queda para desarrollar en casa entonces esto es una iniciación al teclado o al piano personas que nunca han tenido una experiencia en como tocar les digo que este es el rey de los instrumentos y que vale la pena abordarlo en su entrada entonces rápidamente vamos a desarrollar estos ítems, estos puntos lo primero que se recomienda abordar en el estudio de la pianística es el reconocimiento del nombre de las teclas en el teclado entonces miremos acá por favor un teclado un teclado con un piano tiene un piano tiene 88 teclas un gran piano estos son teclados algunos le llaman organitas otros piano eléctrico etcétera depende de las octavas que tenga un piano observen acá tiene teclas de color blanco tiene teclas de color blanco y teclas de color negro entonces uno en primer lugar debe aprenderse el nombre de las notas en las teclas blancas de acuerdo miremos acá en nuestro sistema occidental tenemos siete notas siete notas musicales siete notas ¿cuáles son? pues mirenlas acá do, re, mi, fa, sol, la y si esas son nuestras siete notas musicales ¿de acuerdo? entonces esas notas las vamos a identificar aquí en el teclado entonces observemos un piano, cualquier piano en el mundo tiene dos teclas negras tres, o sea grupos de dos teclas negras tres teclas negras ¿lo ven? lo mismo que pasan estas dos pasan estas dos lo mismo que pasan estas tres pasan estas tres ¿lo ven? entonces el piano está simétricamente bien temperado entonces mire dos, tres, dos, tres, dos, tres las demás teclas estas son notas naturales estas son notas alteradas o sea con sostenidos y bemoles eso lo vemos un poquito ahorita más adelante entonces la primera nota que se recomienda estudiar es el do ¿si? entonces una persona que vaya a estudiar el piano tiene que saber los planos sonoros el plano sonoro es acá hasta en la mitad hacia la derecha es el registro agudo y hacia la izquierda es el registro grave ¿entendido? o sea los sonidos más bajos estos son los sonidos más altos estos son los sonidos medios o en la mitad eso estamos de acuerdo ¿no? entonces uno generalmente se sienta en la mitad del teclado entonces uno toma su nariz aquí míreme aquí entonces uno hace eso ¿dónde está la mitad del teclado? mírenlo acá este es el espacio donde yo me debo sentar en el teclado no acá ni acá ¿entendido? acá acá en la mitad bueno entonces en la primera nota o tecla que uno se recomienda estudiar es el famoso do este do que ven acá el do está justamente de primero en el grupo de las dos teclas de negritas ¿lo ven? este es el famoso do central do central ya les voy a explicar aquí con una con un pentagrama ¿si? este es el do bueno entonces pasamos aquí para escribir la música se necesita una una pauta un pentagrama ¿si? no un papel cualquiera entonces un pentagrama es el conjunto de cinco líneas horizontales equidistantes paralelas ¿si? pentas cinco y cuatro espacios del griego pentagrama cinco líneas cuatro espacios que se numeran de abajo hacia arriba uno, dos, tres, cuatro y cinco hasta ahí yo tengo mi pentagrama ¿para qué me sirve esto? pues para yo leer y escribir música ¿entendido? bueno entonces en este momento yo no tengo nada porque cuando yo llego a mi casa necesito abrir la puerta con una llave entonces yo digo voy a colocar una llave para determinar las alturas, la frecuencia, los sonidos ¿si? la fijación de los sonidos en este caso me dicen utilice una llave ¿cuál? la clave de sol ¿en dónde? en la segunda línea entonces yo le voy a decir clave de sol usted se va a llamar sol yo voy a fijar la nota ¿entendido? esa nota ahí va a decir sol, miren acá bueno, entonces yo le digo coloco mi clave de sol, miren acá y ya yo sé que esta nota aquí es sol bueno, hasta ahí vamos claro entonces sol, si esto es sol ¿qué nota será esta? no, voy bajando si esto es sol, voy bajando fa ¿qué nota será esta? mi mi voy bajando voy a mi un espacio re y do y llego al do central mirenlo acá esta nota se llama do ¿entendido? ese do central corresponde en el piano a esta nota acá ¿entendido? ese es el do central bueno entonces ténganlo bien presente entonces, miren acá si esta nota se llama do pues obviamente este también se llama ya como do ¿y esto? do ¿y esto? do ¿y esto? do entonces ya usted sabe identificar dónde queda la nota do en el teclado ¿cuál es justamente la primera del grupo de las dos teclas negras? ¿quedó claro? entonces si esto es do y si voy hacia la derecha voy subiendo ¿qué nota será esta? re entonces miren acá ese re corresponde aquí voy a borrar este es el do ¿no? el do central esto aquí será re ¿de acuerdo? que es la nota esta acá que ven acá ¿si? re re miren acá re re ¿entendido? ustedes estamos repasando si esto es re ¿qué nota será esta? mi voy subiendo miren re mi este mi equivale a esta nota acá en el pentagrama ¿listo? a la primera línea miren la línea se enumera el de abajo hacia arriba uno dos tres cuatro cinco entonces el mi es la primera nota que corresponde a la primera línea ¿si? esta es la clave de sol que usualmente se usa en el piano para la mano derecha pero la mano izquierda que es la que toca los oídos graves o sea hacia la izquierda se toca con otra clave que es la clave de fa entonces voy a colocar otro pentagrama uno dos tres cuatro y cinco entonces voy a ver me dicen clave de fa en uno dos tres cuarta línea entonces miren la clave de fa como es es como si fuera una ¿cómo le digo? ¿qué es? como si fuera una un garabato ahí como una interrogación algo así signo de interrogación bueno entonces miren ahora miren miren acá si esto es do ¿qué es? ¿cómo se llamará este espacio? miren voy bajando voy bajando porque el dos está aquí sí sí ¿cómo se llamará este espacio? la sí ¿cómo se llamará este espacio? sol miren acá ¿y cómo se llama esta línea? fa miren fa miren entonces fa en cuarta línea ¿cómo se llamará esto aquí? re no mi mi esto re esto do miren que aquí hay una que do a do 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 en el piano este es el do central y este es el do de abajo miren ¿lo ven acá? sí este do corresponde a este do en clave de fa y este do este es el do central siente sí por favor sí entonces por ahora vamos a utilizar la clave de sol en segunda línea que es la de mayor uso entonces era para indicarles que ese es el gran pentagrama o el endecagrama ¿sí? y entonces ¿por qué? porque endecas es once esto tiene cinco y esto cinco diez y el de la mitad once ¿sí? entonces vamos a trabajar solamente la clave de sol en segunda línea este es el do central que en el piano corresponde a esta tecla la primera que está en el grupo de dos de las dos negras ¿la ven? toquenla por favor do ahora toquen otro do arriba otro do entonces ya ustedes han identificado la nota do en el teclado ¿entendido? ya sabemos identificar la nota do en el teclado ¿dónde está? justo en la primera del grupo de las dos ¿de acuerdo? ya sabemos identificar el re está en la mitad del grupo de las dos negras ¿lo ven? lo mismo que pasa acá pasa acá ¿estamos? ya sabemos identificar el mi que es la última del grupo de las dos negras ¿la ven? esos son mis bueno entonces ya salimos del grupo de las dos negras vamos al grupo de las tres negras ¿sí? la primera esta se va a llamar fa ¿la ven? miren esa nota fa corresponde aquí en la clave de sol en la clave de sol aquí esta nota se llama fa ahora ¿dónde es esa nota? justamente es esta 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 ¿sí? ese es el fa real esta que está aquí es esta bueno pero igual lo que nos interesa es reconocer las notas esta nota también se llama fa esta se llama fa obviamente que estará en otra posición pero esto se llama fa ¿entendido? es la primera del grupo de las tres negras ¿queda claro? bueno luego sigue sol miren porque estamos en clave de sol miren este sol es este este sol este sol que está acá corresponde a esta nota acá sol y esta es la primera nota que se recomienda solfear sol la sol mi sol la sol la sol mirenla acá y este la corresponde a este la aquí miren la bueno ese es el la que siempre dan para afinar los instrumentos ¿se acuerdan? que hay una vez que den el la ese es el la 440 que a veces tiene un referente para afinar o a veces si bemol pero ese es el la 4 ¿sí? y finalmente la última tecla blanca de ese grupo de las tres es la nota si mirenla si la sensible mirenla acá eso ¿sí? cuando repito otra vez el do eso se llama una octava miren do do y ese do corresponde aquí ¿entendido? entonces ahí está la escala de do mayor diatónica do re mi fa sol la si do entonces como son siete notas y yo repito al do esto es uno y esto es ocho ¿entendido? pero las notas reales son do re mi fa sol la y si que es lo que en el piano usted tiene que saber que es do re mi fa sol la y si otra vez do re mi fa sol la si otra vez do re mi lo que cambia es el registro que si es en la mitad que si es agudo que si es grave etc queda claro queda claro eso en el piano y en la guitarra y en otros instrumentos sobre todo en el piano hablamos de digitación de dígitos en la guitarra bueno voy a hablar generalmente como se llamaría este dedo este dedo en español o en castellano se llama pulgar a este le llaman índice medio corazón pero bueno anular y meñique ¿entendido? en el piano no vamos a utilizar esa terminología sino números números entonces uno o sea el pulgar se va a llamar es uno ¿si? el índice dos el medio tres el anular cuatro y el meñique cinco entonces voy a repetir uno dos tres cuatro y cinco ¿queda claro? esa es la digitación en el piano o sea es fácil lo mismo que dedo uno ah mírenlo aquí mírenlo acá dedo cinco mírenlo aquí mírenlo acá ¿queda claro? ahora vamos a hablar acerca de la postura corporal ¿si? de las manos ¿si? bueno estas no son las mejores condiciones pero bueno pues como decimos en Colombia eso es lo que hay bueno entonces yo tengo mi silla estoy relajado ¿si? hemos hecho ejercicio de calentamiento vamos vamos a propósito vamos a hacer un ejercicio de calentamiento ¿qué es lo que un pianista hace? que así en dos tres minuticos soltar los brazos mire esto así brazos de reina que llama por ahí ¿si? soltamos soltamos ¿si? relajado ¿si? eso muy bien y aquí trabajamos brazos manos dedos muñecas ¿si? bueno listo no me voy a demorar porque entonces hacemos aquí una lluviesita así abrimos cerramos cuando no lo dicen así que así es bueno así bueno hacemos este calentamiento aquí miren como si estuvieramos tocando las teclas bueno así bueno hay muchísimos ejercicios más bueno muchísimos pero no me voy a demorar porque estamos desarrollando aquí es este cursito aquí en breve tiempo entonces la silla debe estar aquí adecuada para yo sentarme en el teclado me voy a sentar justo en el piano en el teclado en el borde no aquí no aquí ¿si? entonces yo me siento normalito pero acá acá en el borde ¿si? no acá no acá como un rey mexicano aquí no sino aquí ¿si? repito estas no son las condiciones óptimas pero bueno ya soy lo que hay bueno entonces miren yo estoy sentado mi cuerpo debe permanecer recto y relajado ¿si? bueno mis brazos también entonces ya decimos brazo de reina ¿qué quiere decir? que no haya tensión miren esto es tensión miren miren esto es tensión esto es tensión entonces estéticamente y técnicamente no es recomendable bueno entonces hacemos este ejercicio así ¿si? cuando uno le dice manos arriba es un ataco o una oración ¿listo? así bueno vamos a hablar con el papa que está aquí en Colombia estos días ¿si? entonces yo voy a suponer que mis manos estoy agarrando una manzana una pera o una pelota de tenis ¿entendido? entonces miren la tengo acá así miren que no es así manos dedos de tigre de gato de felino ¿entendido? miren acá miren acá entonces yo voy a bajar mi mano derecha va a bajar buscando el do central como tengo cinco dedos estos cinco dedos van a corresponder a las notas do re mi fa y sol cinco notas ¿entendido? atención a esto que es muy importante en el piano las yemas o las puntas de los dedos posan en el teclado así así ¿entendido? excepto el dedo uno ¿si? un segundito por favor ¿si? este no este va a poseer ¿si? entonces yo vengo bajando vengo bajando vayan bajando si quieren vengo buscando el do central ¿si? con la mano derecha miren acá sin tocar bueno estoy un poco incómodo ¿si? sin tocar entonces mi dedo uno de la mano derecha corresponde a la nota do o sea este do ¿lo ven? mi dedo dos al re el tres al mi el dedo cuatro a la nota fa y el dedo cinco a la nota sol o sea esto así ¿si? procuren que esto los brazos no estén así cerrados porque esto genera tensión ¿si? la mano izquierda comienzo desde el cinco para el do o sea una octava debajo re con el dedo cuatro mi con el dedo tres fa con el dedo dos y sol con el dedo uno entonces miren esto así así acá esa es la postura ¿entendido? acá así 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 entonces entonces yo voy a hacer una escala ¿qué toqué? do re mi fa sol aprovecho para recordarles que en el estudio del piano funcional se recomienda solfear ¿qué es solfear? es entonar es decir que mi frecuencia coincida lo que yo canto con la nota miren do re mi fa sol aquí estoy pensando las primeras cinco notas del teclado o sea do re mi miren acá perdón voy a repetir do re mi fa y sol eso es lo primero que se recomienda en el teclado estas si do re do y como las tocamos lentas así do llevando el pulso ¿con qué figuras que vimos? con negras esta figura que vimos acá do re mi fa sol y devolvemos fa mi re do bueno entonces se recomienda primero con la mano derecha si con la mano derecha si miren miren acá ya lo vamos a hacer todo miren entonces cuenta un dos y do re mi fa sol fa mi re do y con la mano izquierda también do re mi fa sol fa mi re do luego con ambas manos juntas hacemos do re mi fa sol fa mi re do bueno este mismo ejercicio y ese mismo modelo lo vamos a transportar a transponer ahora ya no empezamos desde el do sino desde el re con la misma digitación ahora hacemos re mi fa sol la sol fa mi re seguimos un tono arriba mi mi fa sol la si la sol fa mi seguimos subiendo el fa fa sol la si do si la sol fa vamos al sol sol la si do redu si la sol etc lo hacen con el la y con el si ¿entendieron? luego utilizan esta figura o sea es la primera división del curso como si fuera ta 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 corro corro ta ta ahora vamos a hacer la primera división del curso así ta 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 y entonces vamos a tocar do re mi fa sol perdón estoy mal sentado pero es para la cámara bueno entonces hacemos do re ya no vamos a hacer do re mi fa sol así no si no ta 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 vamos a incrementar el tiempo lo vamos a duplicar así hacemos y do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa mi re re hacen varias repeticiones y empiezan desde el re re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa bueno y llevan el pulso con los piecitos eso les ayuda mucho ¿eh? mi fa sol la sol la sol fa mi fa bueno van incrementando el tempo bueno un no 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 na